y el aspecto laboral es algo que nos preocupa a todos muchísimo. Por eso hemos querido invitar hoy día a Inés Semple, la gurú del trabajo, con varios libros. El último Inés creo que lo has publicado en Estados Unidos, ya segunda edición, ¿no? Todavía primera, pero gracias por los buenos deseos. Sí, en Estados Unidos se llama You Incorporated, que la traducción de usted es S.A. Bueno, y Sandra Useli, que es hipnoterapeuta, terapeuta de transformación rápida, con estudios en Londres, una rama de la psicología muy innovadora y muy eficiente. Bienvenida, Sandra. Gracias. Y nos pareció importante incluir a Sandra en esta conversación porque no es solamente cómo enfrentas el aspecto de la parte profesional, sino cuáles son las limitaciones inconscientes que te impiden desempeñarte bien en el aspecto laboral. Entonces, ¿qué les parece si empezamos por escuchar a Will Smith, que tiene una hipótesis bien interesante? Creo que puedo hacer lo que quiero hacer. Si me meto mi mente a algo, me siento que puedo hacer. ¿Y siempre ha sido así? No hay dudas. Yo siempre he estado dispuesto a probar, y lo que he descubierto muy earlyo es que si intentas, si intentas, si intentas, entonces ya estarás ahead de 80% de las personas. Porque la mayoría de las personas no van a intentar, ¿sabes? Entonces, solo por virtud del hecho de que salgas de tu cama y salgas de tu casa y vas a intentar algo, ya estás en el top 20%. Interesante perspectiva, ¿no? Si solamente tratas, ya estás en un 20% con mayor posibilidad, porque el 80% no trata. ¿Es así? ¿La gente tiene tanto miedo de tratar? Sí, y puede ser que conscientemente quieran conseguir las cosas, pero ahí es donde entra la parte inconsciente. Hemos creado creencias y llegado a conclusiones sobre nosotros y sobre la vida, que se han formado cuando éramos niños, cuando éramos muy pequeños. Y esas creencias y convicciones se han quedado siempre con nosotros. ¿Y qué pasa? Está el adulto, la mujer, el hombre, que sigue teniendo sus miedos de niño, pero que son ya inconscientes. Entonces, conscientemente puede querer, pero hay un freno que le dice, no, no es posible, no puedes. ¿Por qué? Porque se formaron cuando el niño no tenía poder sobre su vida, no tenía control sobre su vida, y tenía esa sensación de no poder conseguir lo que quiere. Y normalmente la persona no es consciente de que hay algo dentro de sí que las conoce. Lo ves mucho tú en el desempeño de gente, digamos, hábil, profesionalmente, pero que tiene esa limitación, que tiene mucho miedo a tratar, a lanzarse. Bueno, claramente, ¿no? Y ahí es donde te das cuenta que las personas que tienen éxito son aquellas que pueden ganar esos miedos, son capaces de cambiar su perspectiva de la vida, o que son personas que tienen una motivación personal intrínseca tan fuerte que se tienen que sobreponer a eso. Cosas como una necesidad real. Si tienes que, de todas maneras, pagar el colegio, no te queda otra. Tienes que organizarte para hacer tu vida, hacer las cosas que tienes que hacer. ¿Hay gente que reconoce en sí esos miedos laborales y te busca por eso, por ejemplo? Sí, definitivamente. Muchísima gente. Muchísima gente. Y gente que puede tener cargos importantes o que tiene un trabajo donde es muy competente, pero tiene que enfrentarse quizás a hablar en público y es un miedo muy fuerte, por ejemplo. O lo hace pero con mucho sufrimiento porque hay mucha inseguridad interna. Entonces, realmente sufre. Hay personas que incluso llegan a sentir ataques de pánico en esos momentos. Los enfrentan, pero no es la forma de llevarlo. Entonces, cuando entiende de dónde viene eso y lo libera, puede seguir haciendo lo mismo y mejor, pero sin ese freno, sin esa limitación. Yo sí creo que lo psicológico es súper importante, te define. Pero también yo soy de las que creo que estamos en la vida más que para encontrarnos, para inventarnos. Vemos mucho, son personas que no saben lo que quieren. Que caminan, de alguna manera, por la vida sin rumbo, sin dirección, sin metas, sin planes, sin objetivos. No saben a dónde apuntan, por lo tanto, nunca aciertan. Y eso para nosotros es muy preocupante porque pensamos que uno tiene que poder saber claramente cuál es su definición de éxito personal. O sea, cuál es la combinación de factores que para cada una de nosotras, por ejemplo, define lo que es éxito en lo personal, en lo profesional, en lo familiar. Y la mayor parte de las personas nos han sentado a hacer ese análisis, a decir qué es importante para mí, qué me gusta hacer, en qué soy buena, a dónde quiero llegar, cuál es el nivel de esfuerzo que le voy a poner, cuál es mi nivel de ambición, pero la mayor parte de la gente, como que caminan a dormida y no se propone realmente algo. Y lo que vemos es que cuando la gente realmente se propone algo, yo siempre digo de broma, menos perder peso, pero si no se propone algo, normalmente lo consigues. Pero la mayor parte de la gente en temas de éxito, en temas de carrera, no se propone nada concreto. Van con el ritmo, van con el flow, van con lo que la vida les trae como un barco que navega a la deriva, a la deriva sin motor ni vela. Y yo creo que todos los adultos tenemos la posibilidad de inventar la versión de nosotros mismos que querramos y hacernos un plan bien claro para conseguir. O sea, querer adelantarte o querer alcanzar a los que están más adelante, pero el conformarnos con dónde estamos o dónde supuestamente yo tengo que estar, por de dónde vengo o qué me pasó de niña, es como... no te lleva a ninguna parte. Vamos a escuchar lo que dice Arna Schwarzenegger sobre el éxito. Bueno, creo que cualquier momento que quieras hacer en la vida, tienes que ser muy hungry. Y siempre vas a ir tan lejos en la vida, tan lejos como tú eres. Así que si eres realmente hungry por hacer, entonces vas a hacer algo para hacer. La ambición, el hambre, como él dice, el hambre de lograrlo. Mucha gente decide no ser ambicioso o ambiciosa porque cree que la ambición intrínsecamente es negativa porque te lleva a querer, sabes, pasar por encima de los demás, encima de los valores o hacer lo que sea. Yo sí creo que la ambición sana, por eso siempre le pongo el adjetivo sana al costado. La ambición sana, que es una ambición respetuosa y como te digo, una ambición con valores, es un gran motor. Es un tema de establecer un chip, de decir, podemos tener una mejor versión de nosotros mismos si nos lo proponemos. Y claro, como dice Arnold, hay que trabajar un montón porque nada es gratis. Pero esa voluntad de realmente querer conseguir las cosas hace mil años. O por lo menos, como dice Booth Smith, por lo menos está en el 20%. Está tratando el 20%. Pero además hay algo importante que es cambiar ese chip de que la ambición es mala y que el éxito es malo. Porque muchas veces en nuestro país se cree que, ay, cuánta plata tiene, habrá robado, seguro que no sé qué. Cuando vemos otras culturas que cuando ven a alguien exitoso lo que hacen es admirarlo y decir, ¿cómo lo ha hecho? Yo quiero copiarme. A mí me ha pasado varias veces cuando se habla de éxito, la gente lo valida solamente si es que ha sufrido mucho. Porque cuando la gente habla de éxito, de gente que en teoría la tuvo más fácil, como que se genera una envidia sana. O no sana. No muy sana. En todo caso no muy inteligente porque no te lleva a nada. Es como que la gente espera que uno siempre tenga que pagar un precio muy alto por un cierto nivel de éxito. ¿Cómo se despierta la ambición, Sandra, en una persona? Mira, es interesante porque lo que yo veo mucho con la gente con la que trabajo es que yo les pregunto, bueno, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cuál es tu mundo ideal? Descríbemelo. Y curiosamente la mayoría de personas me lo describen en negativo. Todo lo que no quieren. No quiero esto, no quiero tener miedo, no quiero sentirme así. Digo, no, no, tu mundo ideal. Y continúa, no, no quiero preocuparme. Digo, no, tu mundo ideal en positivo. Uy, qué difícil. Es que ni siquiera se sienten capaces de visualizarlo. Entonces, si no puedes visualizarlo, si no sabes qué quieres, ni si no te enfocas en lo positivo, te quedas en lo negativo. ¿Y qué pasa? Tu mente hace lo que tú le dices o lo que le muestras en imágenes. Y si tu mente se enfoca constantemente en el problema, en lo que le falta, en lo que no tienes en este momento, te quedas ahí y te va a dar más de eso, te va a traer más de eso. En este caso, él se enfocó en un objetivo y ese objetivo era tan poderoso, tan potente, que todas sus acciones iban en línea a conseguir eso. En su mente estaba eso, no lo negativo, no lo que le faltaba, no lo que no tenía. Esa es la gran diferencia. Vamos a escuchar lo que dice Sandra Bull, lo que también es interesante, porque a pesar de que a veces te atreves a tratar, como dice Will Smith, tienes las ganas de llegar, puedes tener cosas que subconscientemente te frenan. Yo creo que ella tiene un punto bien importante que resalta aquí. ¿Y qué crees que es necesario para lograr? Perseverancia y resiliencia. Si alguien dice no, eso significa que tienes que simplemente intentar. Es esa rejección que tienes que mirar como una herramienta positiva. ¿Era no te lo dejó cuando estabas empezando? Pero increíble, ¿no? Lo que ella dice es que se siente más cómoda en el rechazo porque el rechazo la impulsa a seguir adelante, a tratar hardware, como dice, más fuerte, ¿no? A tratar con más esfuerzo. Sí, hay un concepto que a mí me encanta al respecto de eso, ¿verdad? Que se llama el poder de rebotar. Y yo lo asocio a una pelota de goma que tenía cuando era chica de jefe, que mientras más duro la tiradas al piso, más alto subida. Y claro, comparas el poder de rebotar con resiliencia. Resiliencia que es esta idea de caes, te pones de pie, te vuelves a caer, bueno, te vuelves a poner de pie, pero para mí rebotar es mucho más fuerte que eso, es intenso. Es, mientras más fuerte te caerás, mientras más abajo te vas, mientras más dures la caída, más fuerza tienes para salir más alto. ¿Y por qué? Porque claro, en la caída te invices un montón. Y si sobrevives, te fortaleces mucho. Y eso permite que lo que pasa después de esa caída sea mucho mejor que antes. Un real fortalecido, engrandecido, con más ganas, con más fuerza, más ambición, más poder. Pero lo importante es convencerte. Y solamente la idea de pensar que lo que viene después, el rebote es bueno, es un gran motor interno. Por lo menos para mí siempre ha funcionado. Pero sin embargo, también puede pasar, Sandra, que te tomas el rechazo de una manera personal y entonces te disminuye y te quita fuerza y te quita seguridad. ¿Cómo manejar eso? Sí, lo primero que habría que entender es que no hay ninguna opinión que pueda afectarte a ti, excepto por la tuya. ¿Qué pasa? Si alguien opina algo y dice algo o critica a alguien y tú no te enteras de eso, no te puede afectar. Te afecta solamente el momento que tú la escuchas y tú le das poder a esas palabras y te las crees o estás de acuerdo con lo que dice o piensas que así tienen razón. Eso es lo que te afecta a ti. Entonces tú no puedes cambiar lo que piensan los demás, pero sí lo que piensas tú de ti mismo. Y eso es una buena noticia porque tú siempre puedes cambiar eso. Y ser el que te estás alentando y diciéndote las cosas positivas que realmente quieres escuchar y necesitas escuchar. Y un ejemplo, creo que engloba esto, cuando un niño está aprendiendo a caminar, cada vez que se cae, tú no le dices qué malo estás haciendo, fatal, nunca vas a aprender a caminar. No, obviamente, tú le dices, qué bien, muy bien, la próxima, ahora tú vas a poderlo, alientas, celebras cada logro y disfrutas de los pasos, las caídas, todo. Eso mismo tenemos que hacer con nosotros. Estar ahí paso a paso. Hay una caída, es parte del camino, celebrar cada logro y alentarnos y decir, claro que puedes, la próxima la vas a hacer bien y te va a ir bien, porque esa es la persona que tenemos que hacer nosotros con nosotros mismos. Me gusta esa idea de cómo le dices al niño y cómo tienes que decirte a ti mismo, porque muchas veces nosotros somos los peores jueces con nosotros mismos. Ah, no me tomaron a mí, tomaron al otro. Claro, lo que pasa es que estoy fatal, que no soy tan buena en la parte organizacional, en fin, lo que fuera, ¿no? Exacto. Entonces, es importante eso de hacer el curso personal, ¿no? Otra vez, en nuestra cultura no trabajamos esos temas demasiado. Es verdad que se nos enseña poco sobre estas cosas de conocernos a nosotros mismos, ayudarnos a nosotros mismos. Pudieran ser hasta cursos en el colegio de autoconocimiento. Si viste los seres humanos, seríamos mucho más despabilados y no tendríamos que pasar por tantos años de vida. No, pero me parece muy bien. Pero bueno, nos seguiremos tratando aquí en el programa, las comprometo desde ahora para una próxima vez, una conversación muy interesante. Bueno, y ahora nos vamos a comerciales, pero volvemos con más y bien rápido de películas. No se muera.